El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtiene el jueves una licencia de Congreso para dejar formalmente su cargo en los últimos seis meses de su gobierno y dedicarse a la campaña para su reelección. Aunque la Constitución lo prohíbe, el mandatario busca un nuevo mandato de cinco años en los comicios del 4 de febrero. Yo creo que en las normativas internacionales la reelección no está mal vista, puesto que los mismos Estados Unidos que supuestamente representan la mayor democracia del mundo y la más rica, la reelección por un periodo más es perfectamente viable. Claro que no estaba en la Constitución de El Salvador y tuvieron que aprobarla. Es evidente que a juicio de un buen jurista no se puede tocar ninguna letra de la Constitución si no se consulta a nivel popular nacional. De manera que esto representa una alternativa para El Salvador y tomando en cuenta de que son principios nuevos de que el pueblo decide y el pueblo organiza y el pueblo escoge. Y en este caso tenemos únicamente las encuestas que representan más del 90% de aceptación. El gobierno de Bukele ha expresado y ha señalado y ha experimentado que él es capaz de garantizar la seguridad y es capaz de desarrollar el país en proyectos macro, en proyectos de infraestructura y en proyectos comerciales. Por lo tanto, estamos hablando de que un presidente como Bukele está de forma aceptable renovando un mandato único por otro periodo igual y que constituye, si bien es cierto, no una norma en la ley salvadoreña, pero sí una regla aceptada por la comunidad internacional. La Cámara aprobó su petición con 67 votos a favor y 12 en contra. Sí, porque la ley establece con claridad que no puede postularse por un puesto en el cual ya está y que no ha terminado su mandato. Por lo tanto, está en tiempo renunciando a su mandato anterior que ya se finaliza para reanudar o para iniciar un nuevo periodo con la misma administración ofreciendo los beneficios y garantías que ha venido dando en los últimos cuatro años. Renuncia para estar de acuerdo con la ley, pero indudablemente para los salvadoreños es una ilusión y para los países vecinos y la comunidad internacional es una expectativa, porque lógicamente partiendo de la experiencia de seguridad que ha ofrecido y sobre todo haciendo de El Salvador un pueblo receptivo, acogedor, seguro, donde la economía está saneada e indudablemente donde un presidente representa estabilidad.